Buenos días a todos, bienvenidos al segmento de la Escuela de Gestión de la Construcción aquí en Radio Cámara. Hoy nos acompaña un viejo amigo de la casa, un viejo amigo de estos segmentos que está desde el principio, diría yo, de la Escuela de Gestión. Me dijiste viejo dos veces. No, no, viejo amigo, no es que seas un amigo viejo. Viejo amigo que es el ingeniero Marcelo de Fiori, profesor aquí en la Escuela de Gestión, profesor en varias universidades también, es ingeniero civil en construcciones. Con nosotros das varios cursos durante el año, digamos, te tenemos en nuestro calendario frecuentemente aquí en la escuela. Pero hoy te invitamos para conversar en particular de un problema que es histórico en la construcción o histórico en cualquier actividad económica que es el control o la gestión de los costos. ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Para qué? Bueno. ¿Cómo se hace? Se parte de un costo previsto y tenés un costo real. Se compara cuánto costó hacer lo que hicimos, mucho o poco, contra cuánto debería haber costado. El problema es que la previsión del costo es a un tiempo atrás. Supongamos que yo hice una previsión de costo y gané una licitación en enero. Con tu otro curso, con el de computipresipuestos. Sí. Yo gané una obra en enero, que tiene precios de enero. Y hoy corto y digo, bueno, ¿cuánto me costó hacer lo que tengo hecho hasta ahora? Pongámosle un 40% del proyecto. Esos son datos que están, porque hay facturas. Y también medí lo que hice. Pero no lo puedo comparar contra costos de enero. Todos sabemos lo que pasó entre enero y hoy. Sí. Para que nos vea fuera de la fecha, hoy es 8 de agosto del 2018. Exacto. Y tenemos una coyuntura particular. Hoy teníamos un dólar a 20, hoy tenemos un dólar a 28. Si bien los sueldos no aumentaron en esa proporción, algunos insumos que dependen del dólar, sí. Entonces no podemos comparar costos reales contra costos previstos así nomás. Entonces habría que deflacionar esos costos reales a enero. Y ahí hacer la comparativa de cuánto costó deflacionado versus cuánto suponíamos que iba a costar. Y entonces ahí podríamos detectar que hay diferencias. ¿No? Y esas diferencias pueden ser porque las cantidades estuvieron mal computadas. O porque los costos estuvieron mal estimados. Sí, los costos de algunos insumos o subcontratos. Y eso nos permite, si hay diferencias en las cantidades, podríamos analizar por qué hubo diferencias. Quizás la documentación no era buena en ese momento. Era anteproyecto. Hoy la tenemos bien definida y las cantidades son distintas. En cuyo caso no hay que echar la culpa a nadie. Sabríamos que el desvío de costos se debe a que el proyecto no estaba suficientemente definido. O podría ser que hayamos estimado mal los costos de algunos subcontratos. Y podríamos analizar por qué. O sea que para eso sirve hacer el control de costos. Para mejorar, para aprender y mejorar la manera de costear las obras. Y teóricamente costearlas mejor, más justitas. Aprende la experiencia de enero a hoy en esta obra. ¿Me enseña qué para la próxima? Me enseña dónde cometí errores. Si es que los cometí, seguramente que sí. Y cómo no volver a cometerlos. Cómo analizar mejor. Por ahí hubo omisiones. Suponé que yo omití algunos insumos dentro de la estructura de Armeón Armado. En mi costeo. Hoy que estoy empleando esos insumos. Supongamos acelerantes de fragua. O supongamos el costo de los engofrados. Algo aprendí. O sea, lo que no cotice en enero hoy, salta. Como una omisión. O una cantidad de horas demasiado optimista. Un rendimiento que yo dije, bueno, en 40 horas por metro cúbico está bien. Y después mido. Porque puedo medir las horas que empleé en ejecutar la estructura. Si llevo un parte diario de quién está trabajando en qué. Entonces puedo decir, mira, mis estándares de 40 horas por metro cúbico, la verdad que en este tipo de proyectos no los puedo usar nunca más. Tendría que usar 50, 55. 5 horas por metro cúbico para este tipo de proyectos. Entonces, empezás a usar la experiencia como feedback para tu base de costos y tus rendimientos. Para eso es el control de costos. Claro, ¿no? O sea, hacemos una autopsia de alguna manera. Sí, sí. Pero en verdad es para mejorar los diagnósticos futuros. Corto y miro qué pasó. Digo, mira, yo había dicho que iba a gastar tantos horas hombre y gastar tantos insumos. Eso es lo que dije en enero. Hoy la realidad me indica que es distinto acá. Y esto tiene un impacto importante. Entonces tengo que corregirlo. Si no voy a seguir cotizando obras con este estándar, las voy a ganar porque es bajo el estándar. Sí, pero... Pero después voy a tener un beneficio... Más corto, más chico, por el error de apreciación. Voy a arrastrar un error. Porque estoy cotizando muy bajo. ¿Quién es? Quitando una empresa chica donde quizás el arquitecto ingeniero dueño es dueño, gerente, constructor, cadete, secretario, todo. Pero en una obra común, de mediana envergadura, ¿quién tiene que hacer este trabajo? ¿Conviene que lo haga la oficina? Es un equipo. Pero la oficina central, el jefe de obra, el equipo liderado por el jefe de obra... ¿Depende qué? O sea, el previsto lo hace una oficina técnica. Sí, quien hace el cómputo y presupuesto de la obra, licitaciones. Igual hay dos cómputos. El cómputo del presupuesto que ve el cliente. Presupuesto venta. Claro. Y después está el cómputo interno que quizás no es coincidente con... O quizás sí en algunos rubros y en otros no. O sea, está el costo interno con el cómputo y el costo unitario interno. Y está el costo de venta, digamos. ¿Cuánto me vale a mí una base para el cliente? Ahí puedo poner lo que quiera. ¿Sí? Son dos mundos. Claro. Venta y costo interno. Después el cómputo... El cómputo lo hace una oficina técnica normalmente. Y después la realidad, lo que sucede, la cantidad que se utiliza, la puede verificar el jefe de obra. Ahora, si tiene un sistema para verificar, para establecer cuántas horas se emplee de personal propio en tal actividad, y tiene remitos de todo lo que entra a la obra, y tiene las facturas, digamos. Él tiene la realidad, está en obra, y la teoría está en la oficina técnica. Alguien, normalmente de oficina técnica o control de gestión, tiene que tomar la información real, provista por obras, la información teórica, provista por licitaciones, y la información administrativa, que viene de todo el tema de facturas, remitos. Y con eso armar la comparativa de lo previsto versus lo real. Y además necesita del aporte de redeterminaciones para que le dé los coeficientes de deflación. Claro. Para tirar el costo real a base. La otra sería tirar la base a hoy. Claro. Pero es más práctico llevar todo a base siempre. Te iba a hacer una pregunta, y ahora se me escapó. Ah, sí, en tu experiencia, ¿no? De asesor, de consultor, que has hecho esto muchos años. ¿Este trabajo conviene hacerlo cada cuánto? Una vez por mes. Como máximo, no como mínimo. ¿Sabes por qué una vez por mes? Porque una vez por mes se mide. Bien. La realidad es hacer... O sea, va parejo con la certificación. Podría no hacerlo todos los meses, pero sería conveniente saber cómo estamos. Pero es que yo justamente lo que te iba a proponer era hacerlo mínimo una vez por mes, porque hacerlo cada una frecuencia mayor... No, es que no se mide. Es que aparte de no medir, te van a faltar papeles, te vas a olvidar cómo era. ¿Viste el famoso tiempo que te lleva a startup algo y salir de ese mundo? Entrar y salir del Excel donde estoy midiendo, donde estoy redeterminando algunos valores. Conviene si esto es una gimnasia de la empresa. Los datos siempre van a ser más ciertos. Sí, también hay que crear los mecanismos para que se recolecte la data. Ah, es importante. Si no estás tres semanas buscando facturas. Por ejemplo, en obras. ¿Cuántas horas se emplearon en hacer estructura hormigón? Y qué sé yo. Y bueno, necesitas un sistema en el cual anotás quién es de tu gente propia, porque estamos controlando horas hombre propias. En su contrato va aparte. En su contrato no me interesa cuántas horas se emplea. Mientras que me cobre. Mientras a las facturas de la empresa. Claro, mientras que haga lo que tiene que hacer y me cobre lo que está contractualmente establecido, no genera problemas para el control de costos. El problema del control de costos es medir la cantidad de horas o kilogramos de acero que empleé. Por ejemplo, uno podría estar tentado a decir, bueno, el acero que empleé es fácil, sumo toda la factura de todo el acero, o los remitos de todo el acero que entró a la obra y es ese. No, no es ese. Es el acero que está instalado. El que está ahí tirado no. Hay que descontarlo. Entonces hay que relevar el montículo ese de arena o la cantidad. Restarlo a la compra total. Y restarlo para decir, bueno, yo tengo un inventario ahí que vale tantos pesos. La suma de todo lo que entró a la obra menos el inventario es lo que está instalado. Se supone. Se supone. O te lo robaron. Si me robaron, el inventario se achicó y va a parecer que se instaló. Pero bueno, hay que tener un desvío debido al robo, por ejemplo. Pero nadie se va a andar robando barra de acero, digamos. Ni horas hombre. No. Si el tipo entró a la obra, a lo suma no estará trabajando. Tendrá un rendimiento muy bajo. Pero el tipo está ahí haciendo tantas tareas. Se supone. Tenés gente que hace mampostería, revoques, carpetas. Ahí se pone difícil establecer qué está haciendo. O sea, recolectar la data real es un problema. Es todo un tema, ¿no? Recolectar los datos reales. Y hay que tener un orden de quién está haciendo qué. De hecho, hay varias tentativas a nivel cámara, a nivel internacional que venimos relevando. Bueno, de cómo hacer más eficiente y más rápido y menos también invasivo. El hecho de preguntar qué hiciste hoy. Que debería ser al revés. Vos vas a hacer hoy esto. Sí. Tiene que haber un plan el día previo de qué va a hacer Juan, qué va a hacer Pedro mañana. Entonces, cuando llegan a la obra ya está establecido qué. Acá tenemos herramientas que nos dan las claves. No es imposible establecer qué hay que hacer mañana. De hecho, sería la responsabilidad principal del jefe de obra. Jefe de obra, el capataz. Con los recursos propios. Y con su capataz, pensar qué hay que hacer mañana. Es mucho más fácil saber qué hay que hacer mañana o la semana que viene. A la idea clásica de planificación. De saber hoy lo que voy a hacer dentro de ocho meses. No lo podés saber. Pero a veces tenemos la tentación de ponerlo ahí establecido en un gant. Pero sí podés saber qué va a pasar mañana. O qué tendría que estar pasando mañana. En tal frente de trabajo. Con tu propia gente. Bueno, este panorama que estamos planteando en gestión de costos. Vos lo abordás en un curso. Que vas a dar dentro de poco aquí en la escuela de gestión. Pero aparte está. Vos fuiste hablando de licitaciones. Fuiste hablando de redeterminación. Fuiste hablando de computo y presupuesto. De planificación. Que es un poco como la línea temática de los cursos que siempre realizamos en común. Hemos desarrollado con Marcelo a través de estos 10 años de trabajo en común. Toda una línea de formación para la empresa constructora. ¿Cuál sería tu recorrido de cursos que tenemos aquí en la escuela? Empezamos en la oficina técnica. Como para poner... De general a particular. Sí, de general a particular. De general a particular. El curso que abarca la mayoría... Que hace de paraguas. Que hace de paraguas sería oficina técnica. Porque la oficina técnica, desde mi perspectiva, tiene que... Tiene incumbencias en el alcance que define lo que hay que hacer. O entiende lo que hay que hacer que proviene del pliego de los planos. La oficina técnica es la que sabe cuánto cuesta. La oficina técnica también trabaja con... O debería trabajar o puede trabajar con las redeterminaciones de precios. Con los cambios de proyectos. Que esto también se ve en el curso. Sí. Balance de economías demasías adicionales. Deductivos. ¿Sí? Entonces, tiene gestión del alcance. Gestión del costo y gestión del tiempo. Porque la oficina técnica maneja los planes de trabajo. Así que ahí tenés las tres vedettes de los proyectos. Sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto cuesta? Y en cuánto tiempo hay que hacer. Sí. Tiempo, alcance y costo. Son las triples. La triple restricción del proyecto la maneja la oficina técnica. Puede ser que en otras empresas la redeterminación no la maneja. Sí. Yo tengo una oficina específica. Sí. Porque es muy específico lo de redeterminaciones. Pero la oficina técnica que tiene que saber. Si yo al jefe de oficina técnica le pregunto las tres cosas. Tiene que saber las tres. ¿Sí? ¿Cuánto está hecho este proyecto? El 30%. ¿Cuánto estaba previsto que tendría que costar? Tantos millones. ¿Cuánto costó? Tantos otros millones. ¿Qué diferencia de costa tengo? Sí. ¿Qué porcentaje de diferencia de costa tengo? 3% de abajo, por ejemplo. Ah, bueno. Es un valor aceptable, digamos. Y le pregunto. ¿Cuáles son los últimos cambios de proyecto que tiene? Lo tiene que tener. Está bien. Lo tendrá la oficina de proyecto. Pero la oficina técnica tiene que saber todo. Tiene que gestionar toda esa información. Todo. La gestión del proyecto debería manejarla. Debe manejarse en forma centralizada. A mí me parece que. La oficina técnica es el área indicada. Y a partir de ahí. Y a partir de ahí. Van derivando. Gestión del alcance. Gestión del costo. Y gestión de los tiempos. Y tiempo y costo siempre van de la mano. Sí. Si aumenta el plazo, cuesta más. El tiempo es dinero. Es como una moneda con dos caras. Con dos caras. Es la misma moneda. Tiempo y costo van juntos siempre. Y gestión de costo se abre enormemente. Tenés tres procesos. O cuatro en realidad. Planificar la gestión de costo. Que es un plan macro para manejar. Estimación, presupuestación y control. ¿Cómo vamos a estimar? ¿Cómo vamos a presupuestar? ¿Cómo vamos a controlar? Hay un plan para eso. Eso es interesantísimo. Eso lo vemos en el curso. Después estimar. ¿Qué técnicas uso para estimar? Hay varias técnicas. No muchas, pero hay varias. Después, ¿cómo presupuesto? Ahí se abre un turno abanico. O sea, un curso de compuesto y presupuesto. Sí, presupuesto. Pero, ¿cómo se computa? ¿Cuáles son las normas de cómputo? ¿Cómo hago el costo unitario para que tome en cuenta la norma que usé? Si en la mampostería se hago vacío por lleno. Y pongo mil metros cuadrados de mampostería en mi presupuesto. En la realidad no hay mil metros cuadrados. Hay menos. Hay 850 metros cuadrados. No puedo comprar mil metros cuadrados por 15 ladrillos por metro cuadrado. Porque voy a tener más ladrillos de lo que necesito en la obra. Y voy a tener un costo más elevado del que debería ser. Entonces, mi costo unitario debería tomar en cuenta esa regla extraña que es vacío por lleno. En Chesseria es peor. En Chesseria no se da cuenta nada. Que no tenga 6 metros cuadrados. Entonces, eso es importante al presupuestar. Después, cuando presupuestas, no es cantidad por costo unitario. Eso es el costo directo, nada más. Después, ¿y los gastos generales? ¿Y el costo financiero? ¿Y los imprevistos? ¿Y qué pasa con la forma de pago? ¿Cómo afecta la forma de pago y la forma de compra al costo financiero? Lo afecta, sin duda. Si te pagan rápido, el costo financiero baja. Si te pagan a los premios. Si te pagan a 60 días, tenés un costo financiero mayor. Porque la empresa constructora es financiera. Poner el capital propio y lo cobrar a 60 días. Bueno, eso se ve también en el curso. Después, vamos a ganar cuánto dinero pensamos ganar con este proyecto, con esta forma de pago, con este sistema de redeterminaciones, que es otra área de gestión de costos. Y hay que hacer un flujo de fondos, proyectar la inflación, proyectar las redeterminaciones, sumar y ver cómo me quedo sin dinero en el tercer mes hasta el octavo. Y de dónde saco el dinero, cómo se pide dinero, cómo se devuelve, cuánto cuesta, cómo se calcula el costo de ese préstamo. Y todo eso es negativo para el beneficio. Y como el dinero va cambiando de valor en el tiempo, tampoco lo puedo sumar así. No se puede sumar dinero de enero con dinero de febrero, marzo, abril, agosto. No se puede sumar. No son peras con peras. Son todas distintas. Es lo que vale la pera en enero, lo que vale la pera en febrero, lo que vale la pera en agosto. Entonces hay que traerlo todo a la base, normalmente. Y se hace el valor actual neto. Y después está el tema de con qué tasa traigo para acá. Sí, sí. Y después me quedará positivo o negativo. Si me queda positivo es negocio y si me queda negativo no lo es. Nos están haciendo señas. Y entonces ni participemos en la licitación. De eso se trata el curso. Pero participamos igual y vamos al frente a ver qué podemos hacer. Bueno, habrá otros mecanismos entonces. Habrá adicionales. ¿Y cómo se tratan los adicionales? ¿En cuál de los cursos los tratamos? Todo lo que hablamos recién en gestión de costes. Hacielo, muchas gracias por habernos acompañado. Vas a volver en cualquier momento. Bueno. Porque tenés varios cursos con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Y continuamos con el programa. Gracias. Gracias.